El Comité Pro Santa Cruz evaluará la fecha de sus elecciones internas inicialmente previstas para el sábado. Lo que es seguro es que tendrán lugar este mes. El presidente interino del Comité Pro Santa Cruz informó que la Junta Electoral se reúne este miércoles para definir si se mantiene el 6 de febrero para elegir al nuevo directorio del comité o cambia de fecha. Son las normas de bioseguridad producto de que nosotros tenemos un gran número de personas de la tercera edad que son delegados, que son expresidentes y hay que cuidar. Entonces la Junta Electoral está viendo todas estas normas justamente para poder proteger a nuestros electores para que todos vayan respetando y cuidando la bioseguridad. Es probable y está analizando también de que se pueda delegar el voto de aquellos expresidentes. Ya alguna vez se lo hizo con el ingeniero Kenning, que su esposa lo delegaba y lo llevaba. Entonces ahora como hay muchos expresidentes de la tercera edad también lo van a evaluar y es por eso que puede ser que se puedan modificar un poco los días para que esto se lleve a cabo. Fernando Castedo aclaró que sí se mantiene la fecha de posesión del 26 de febrero. Y el día 26 de febrero simbólicamente tiene que ser posesionado sí o sí el nuevo comité ejecutivo del Comité Pro Santa Cruz. Esa es la instancia, esa es la norma y hay que respetar justamente la tradición y que está en el estatuto de la institución. Si se mantiene o cambia la fecha para elegir al nuevo directorio del Comité Pro Santa Cruz, se informó que este acto será en uno de los salones de la Feria Exposición, porque en el comité las instalaciones son bastante chicas y por la pandemia se requieren lugares amplios y así cumplir con las normas de bioseguridad. Además que ese día de elecciones solo hay una plancha donde se va a elegir a Rómulo Calvo a la presidencia, Fernando Larache a la primer vicepresidencia y Estelo Cochamadini a la segunda vicepresidencia.